Música, música, música El piano lo dice con sentimiento Nada más y nada menos que para Polito que hoy está bajando de peso, ay cañón Nada más y nada menos que para Diego 3000 que es un gran conocimiento de la buena música Para Paco, el cadáver, el famosísimo salvaje para el corazón del Juna Y bueno pues chicos nos han pedido un tema de huaracha En especial para Black Facto que hoy está enamorado Y en el cual, bueno pues a ver si le dice a su chica que tiene que cumplir unos requisitos En especial para que se puedan casar Vamos a dedicarle ese tema, se llama la huarachita de la novia En especial para su nido Black Facto y su chica guapa, escúchalo Vamos a bailar una huaracha, cubana, cubana Así está, con mucho tresillo, escúchalo Ahora André con sabor para la bodoquita y bonzábano De Hugo López Hugo López Sonido Abreu Sabroso Escucha los tresillos Ajá Escucha la historia Escucha la historia Así dice Black Facto No tengo una novia que sueña ¿Qué cosa? Oye lo bonito Oye lo bonito Sabroso La pobrecita Engañada La pobrecita No sabe que va a sufrir Engañada La pobrecita Para la famosa Semarrona Sonorámica Que nos acompaña esta noche Bienvenidos Bienvenidas No importa a mi papacito ¿Cómo dice? Hoy con el señor la firma No importa a mi bombacito No importa a mi papacito No importa a mi bombacito No importa a mi bombacito No era latina Oye ¿Cómo dice? Llegó el temerario Saludos y bonaparte temerario Desde la Nicolás Romero Chango Mañárquicos de Coraza Changa Juniors Ramón Rojo Ajá Escucha la letra Sí, sí Ajá Música Música El Abreu qué Si me caso yo Así, sí, sí Escúchalo Así Educa tu oído Así Para el sonido Guayayay ¿Cómo le gusta la huelacha? Cubana, cubana Vengan los tresillos Vamos a jugar con los tresillos Chécalo Educa tu oído Guayayayay ¡Vualá! Música 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 Oye ¿Cómo dice? Música Mira qué bonito Para Hugo López Y sonido sonorámico Vaya Vaya Música Ahora Sigue lo bonito Sigue lo bonito Música Goza Oye ¿Cómo dice? Sí Sabor Ándale Susi Súbale Súbale Llegó la cosita Ay qué cosita Arlulú Sigue los tresillos ¿Cómo le suena con los tres? Venga un ratito Así Así Sí 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 Así Sí Sí Llegó el sonido barranquillero Ándale Jonathan López La música de los barrios en México El sonido sonorámico Acábala Suave Venga Venga la guareche Cubana, cubana Cubana Escúchalo 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 Voila Susi sonidera Oye ¿Siempre con quién? Patichica Estéreo Estéreo Música 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 Sigue, sigue, sigue Así se va y se goza Con la Patichica Estéreo Hasta Ciudad Gótica Oye ¿Qué me dicen? Música Música Si me caso yo Ah si, si, si Ah si, si, si Ah si, si, si Si me caso yo